Ahora chicos y chicas, el segundo, hablando de pene grande, vamos con las chicas, chicas guapísimas, hay una cosita que tenéis que saber, a ver, esos que lo venden por ahí, no sé quién lo vende, el tamaño importa, que el pene es mejor que es grande y bla 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 y venga vamos a buscar algo muy grande, os voy a decir una cosita, no, el grande grande es malo, de hecho sí, bueno pues yo como de estos temas no me cuesta nada hablar, el C y bueno pues he hablado con muchos hombres en el sentido de que tiene tamaño grande y tiene problemas de encontrar pues eso, una pareja, un amante, porque salen, huyen, huyen de tamaños grandes, resulta que claro todo tiene que tener su cierta medida, es decir, hay configuración, o sea la mujer no da de más, o sea, es como que no es muy lastiguel, no, entonces si entra por ahí y sale por aquí no es el planazo, no, entonces los hombres fijaros es que la estatística o lo que queráis, incluso meter el que tiene tamaños muy grandes sufren más que los hombres que tiene tamaños pequeños, lo de los hombres que tiene tamaño pequeño, que ellos creen, lo que tiene tamaño, o sea, digamos lo que más perjudica es mental, es lo suyo es mental, pero luego a la hora de la verdad llegan a complacer a una mujer, o sea, no tiene ningún problema, si sabe dominar y sabe utilizar no solamente su miembro, sino todo lo que sabe hacer la gente, o sea, las chicas, las mujeres disfrutan con estos hombres, sin embargo los hombres con tamaños muy grandes, ¿por qué tienen problemas? A ver, tener en cuenta que en un alto nivel de excitación el hombre está tan excitado, acordar que o pienso o pienso, o sea, no hay, entonces está tan excitado que sus movimientos se hacen más potentes, más rítmicos, más fuertes, y claro, se le olvida que no todo puede entrar donde tú quieres que entre, es decir, llega a ser doloroso para una mujer, entonces claro, en un principio puedes empezar algo suave controlando el tema, pero claro, cuando estás muy excitado, ya se te va la pinza, pero la mujer sufre, es que conozco las mujeres que pues se separaron, fijaros, se separaron de sus maridos por el tamaño de, porque el sexo es súper importante en una pareja, entonces claro, conozco mujeres que llegaban a sangrar un mogollón, después de tener relaciones con sus maridos, o sea, es algo brutal, entonces chicas, no busquéis tamaños estos de, madre mía, o sea, no, yo os digo sinceramente, los chicos sufren, el que tiene tamaño muy grande, sufren, pero bueno, intentar remedios y tal, para, no es que claro, que vida es sexual que estás todo el rato controlando, no, aunque no hay otras formas, no, y luego las horas, la hora de sexo oral también, chicas, no es lo mismo, uno manejable que uno enorme, no, se va comiendo por partes, no, entonces es, chicos, ánimo, es lo único que os puedo decir, y yo también, es que es, bueno, pues es algo como, para un hombre, el pene, su pene, o sea, es una pieza, eso está unido, un hombre y su pene, no, es algo, es algo, es uno, o sea, es muy importante, no, lo cual es muy entendible, que es la naturaleza de un hombre, no, es, digamos, es un órgano que proporciona, que por un instante pierde la cabeza, no, o sea, en realidad los hombres son como muy, muy estándar, no, en el sentido que hay pocas cosas que le hacen perder la cabeza, sin embargo, pues hay un órgano que a veces domina, domina la mente, no, entonces es como que ni se ocurre meterse a nadie con su, con su miembro, no, o sea, eso sí, estoy de acuerdo, entonces, estos que van presumiendo de tamaño, eso sí, sobre todo jóvenes que tienen muchas ganas que su órgano sea grande, tal, relajaros, que no siempre lo excesivamente grande es bueno, entonces ahí donde, bueno, lo que os da la naturaleza, pero es mejor y más manejable algo que es más pequeñito que unos con tamaños enormes, entonces es simplemente, os quiero añadir eso, las chicas, no busquéis los tamaños, sino buscar el hombre que sabe utilizar, sabe dominar el campo de placer, que sabe utilizar todo lo que sabe, o sea, no solamente el pene, sino su lengua, sus besos, sus palabras, es que sus manos, es todo un conjunto, o sea, es decir, ¿el órgano sexual es importante? Sí, pero también importante es un conjunto de la persona, un besazo y seguir bien, adiós.